Uy, 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 se está derrumbando todo muchachos, como mis sueños e ilusiones se está derrumbando todo. Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad, continuamos esta historia en la isla de los Yoshis. Con Yoshi's Island muchachos salvando o más bien, no sé si perjudicando al bebé Mario. Pero bueno, hacemos lo que se puede Muchachos, tratamos de llevarlo ahí Para que no se lo coman O no sé qué rayos, qué plan tengan Con el pobrecito de Mario Y entramos a este mundo, muchachos Que es un mundo de ¿Cómo se llama esto? ¡Ay! Como una especie de laberinto, muchachos ¡Ja, jalabraja! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que hice! ¡Mira lo que hice, muchachos! Vamos allá ¡Ay, sí llegamos! ¡Sí llegamos, perro! ¡Wow! Aguanta, aguanta, necesitamos más poder ¡Eso, perfecto! Espérame, muchachos, espérame, muchachos Que necesitamos los powers Necesitamos estos botoncillos Digo, estrellitas ¿Ya puedo avanzar? Perfecto, vámonos Es como en... ¡Ay, güey, güey! Me da el miedito Es como en Mario World había como también especies de De laberintos verticales Pero Que estos tenían, este, bloquecitos Aquí hay, hay... No hay bloquecitos, muchachos Me he dado cuenta de eso ¡Ay! ¡Mira! O me meto O... ¡Ching! Es mal, la vida es un riesgo, muchachos La vida Es a risk Venga, ojalá Ojalá que sea como un... ¡Oh! Yo sé ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto, muchachos? ¿Puedo destruir esos? ¿No va? O sea, esa es la tierra del... La tierra del... Oh, así ir a avanzar Yo creo que si me regresaba Llegaba un lugar bonito, muchachos Se los puedo asegurar Creo que ya no puedo regresar, ¿sí? ¡Yop! Ya no puedo Entonces me perdí de algo, muchachos Me perdí de algo importante Estoy 100% seguro Ya ni modo, ya ni modo Pues la vida es un riesgo, muchachos Si no lo hacíamos hoy Lo hacíamos mañana, ¿no? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Espérate, espérate Ah, ya vi, ya vi, ya vi Espérate, uy Aguanta, aguanta Que aquí hay... ¡Ey! ¡Fantasmitas! Esténse quietos No se metan con mi Mario ¡Ay, güey! ¡Ah, espérate, espérate, espérate! ¡El viejo loco, espérate! Ese güey anda armado, muchachos Anda bien pinche locochón A ver, espérate Yo también disparo ¡Ah! ¡Ay! No le di, no le di Quítate, quítate, quítate ¡No! Seas cabrón Este güey anticipó mis movimientos Joder, su madre, muchachos ¡Ah! ¡Cabrón! Espérate, espérate, espérate Aguanta, ya, ya, muchachos Ya entendí la lección Ya entendí ¡Chin! No tenías que ponerte tan agresivo ¡Demonios! ¿Ya vieron esa pinche cabeza de... De... Cohete, muchachos Bueno, de... De... De bala O no, es que chingados De cañón Eh, todavía no alcancé a ir Para allá Ok, ok Ya vi algo aquí ¡Oh, rayos! Este está... Está peligroso, muchachos ¡No! ¡Ay! Se tenía que ir hasta allá Muchachos Aguanten, aguanten Aguanten, aguanten Aguanten ¡Eso! ¡Eso! Vámonos hasta acá A ver, hay otra puertecilla Ok ¿Cómo rayos no entra por aquí? A ver, dime, por favor Esto es imposible A menos que ese güey los explote O algo así, ¿no? Supongo A ver, vamos a aventarle un huevazo De esos asesinos ¡Cabrón! Rayos No funcionó ¡Demonios! El nombre no mentía, muchachos La tierra de los... ¡Uy, güey! ¿Podré comerme esa madre? Tengo mucho miedo ¡No, no, no, no! No se puede, no se puede Shed balls Shed balls Shiggy shed balls, muchachos Ah, mira Ahí está este güey aquí Espérate, espérate Deja subirme aquí Si no... ¡Y es otra puerta! ¡Rayos! Por todos lados hay un camino ¿Dónde vas, güey? Ah, no seas cabrón No seas cabrón Ah, la madre Pinche Yoshi Estás cabrón A ver, déjame si vuelve a aparecer Si no, ya me chingué No sé qué era Ahí está, ahí está Ay, bendito es el señor, muchachos Que otra vez está esta onda En nuestro poder Yo solo caminé, güey Yo solo caminé A ver, ahí está Ahí está Deme la llave, denme la llave Yes, como yo, como yo Hum, shakalaka Ah, es que ahí arriba Hay una puerta con llave, muchachos Pensé que esta era la ocasión Para sacarla Entonces va a haber muchas cosas Escondidillas Mucha llave Y lo puerco que es Ah, la madre Les dije Que tenía miedo de los fantasmas Ustedes no comprendían eso, ¿verdad? A ver Vamos por abajo Aguado, no hay más, no hay más Perfecto, no hay problema No hay problema ¿Cómo le haré para romper esa madre? No me digan que necesito un power-up Nuevo, ¿verdad? Opa Nada, nada, muchachos Ah, que la chingamos Por andar saltando por todo Ven aquí, chingadera Ven aquí Es que no puedo matar, muchachos Este güey es invencible Ah, no Mira nada más Demones Y yo diciendo que Ah, que la chingamos Viche Yoshi Oye, frénate, cabrón Chingao Caramba A ver, ya me meté por ahí Creo que ya, ¿no? Bueno, las monedas Supongo que no Que son un camino, ¿verdad? Ok Ahí no hay nada Vamos por las monedas Uy, cabrón Me quedé arriba de este carnal Ahora, ahora Vamos a ver Solo me trajo de vuelta Ahí estás, hijo de tu madre Estabas escondido Como rata Venga, venga, venga No hay problema No hay problema Aquí yo me rifo Como los grandes Ay, cañoncitos Espérense Ustedes sí me dan Un chingo de miedo Que nada más tengo un golpe No, tengo un golpe Creo que no funcionó de nada Sáquense al demonio Ay, Diosito santo, muchachos Otra vez Creo que me perdí De la... Ah, shit Creo que ya me perdí Otra vez de la... De la llavecita Para así Como no Ve, ya estoy bien, pinche Lejos Mira nada más Fantasmita Ven, aquí te puedo comer Perfecto Pinche Ay, güey Esos no se pueden comer, muchachos Ah, pero sí se pueden golpear Ja, ja Pinche Imagínate el estómago de Yoshi, muchachos Pueden materializar fantasmas Convirtiéndolos en huevo ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué dijeron ustedes? Ah, no, pinche Yoshi, un pendejo No, no, no Tiene muchas habilidades que no conocemos Vámonos Ya se ve lo bonito, muchachos Pero siento que me faltaron un chingo de cosas Bueno, vamos a ver Vamos a ver Una de esas No estamos tan lejos o tan mal, ¿no? Lo que sí yo supongo es que ya... Ay, 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 ay ¡Párense arqueritos! ¡Párense arqueritos! ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! ¡Vámonos! ¡Dispara! ¡Hecho! ¡Bien! Entonces, muchachos Esa nos hacía faltita Aguado, arqueritos ¿Qué andan haciendo ustedes, hijos? ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Esa pinche! ¡Ay! Andan muy agresivos en este mundo ¡Ay! Esto ya te conozco, hijo de tu madre ¡Te conozco! Yo sé de esto ¡Yo sé de esto! ¡Cómo no, muchachos! Terminamos este primer nivel ¡Ay, qué bonito! Bueno, no De hecho, es el segundo nivel, muchachos Me adelanté un poquito, ¿no? Para ahorrarles la fatiga ¡Vamos al bonus! ¡Cómo no! Porque somos los mejores Tenemos muchas estrellas Muchas monedas Y muchas flowers 92 puntachos Casi, casi La perfección, muchachos Pero no buscamos la perfección En este lugar, muchachos Buscamos divertirnos Buscamos tener así Lo mejor de la vida En un episodio A ver, a ver, a ver, a ver Un 7 y venga Ah, ¿sabes? También a qué ruleta Se me Se me Recuerda A la que sale en Pokémon, muchachos Ahí me hice millonario Así que en esta puedo hacerlo Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco ¡Ah, maldito! Si se podía A ver Uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco ¡Maldito! Sí, sí, sí Venga, venga Se puede, se puede Venga Vamos a darle Ahí va el tercero Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Ya es cabrón Che, máquina Pedora Está arreglada, muchachos Está truqueada Esta onda Para robarnos Ustedes vieron Ustedes vieron Demonios Uno antes La previa Vamos a llamarle La previa Al castillito ¿Qué rayos vendrá? A ver Lakitus Wow Ah, ya anda trompeando ¡Oh! Damn, boy Damn, boy He's thick Boy That's a thick-ass boy Damn Ese Shoggyz Como que Como que le entró sabroso ¡Ah, miren ese! Shoggyz Tiene senos Una toalla mojada Vengan, guys Shoggyz No, no, no Me haga correr Comir muchos chocolates ¡Oh, mira nada más! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Señor! ¡Don huevo! Oye, don Creo que necesitaba Ese cabrón ¡Qué bonito! Este güey está loco A ver, vamos a ver Vamos a ver, muchachos ¡Qué loco! Me gustó Me gustó, muchachos Me agradó Vájense Vamos a ver si revive Este canal ¡Sí! Ya la calabacé, muchachos Que necesitaba ese pollo Para ¡Wow! Para llegar allá arriba Demones Viche Lakitu ¿Qué andas haciendo ahí, muchachos? ¿Qué andas haciendo? ¡Ay, su madre! Con razón Con razón Andabas de puercote Ahí escondido ¡Ah, sácate al demonio! Sácate Cómete Llévate a tu compañero ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Hace rato Lakitu Pues andaba en su En su modo ¡Ah, shit! ¡Shit! Acabo de ver mi error, muchachos ¡Ah, no! Aquí está, mira Sí, era por aquí ¡Qué buena onda! ¡Sáquese, sáquese! Hace rato andaba En modo Lakitu ¿No? En modo Con la voladora Ahí Con esa madrecita voladora Toda esa onda bonita ¿No? ¡Órale, perro! Es que esta no me la puedo llevar ¿Sí? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Desperdicié el huevote! ¡No! ¡Oh, no! ¡Va, liomadre! ¡Ya! ¡Nos chingamos! ¡Ya! ¡Va, liomadre! ¡Extraño al huevote! Se nos fue, muchachos Se nos fue A ver si aparece Aparece otro Shy Guy ahí Que anda de De curioso De gordito, ¿no? ¡Oh! ¿Por qué tú brillas? Que andas en un viajesote ¿Verdad? Ven aquí ¡Ey! ¡Ey! ¡Shy! ¡Shy Guy! ¡Shy! Ya se fue el cabrón Hijo de su madre Bueno, vamos a ver Bullet Beals, muchachos ¡Qué locos! ¡Uy! 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 ¡Eso! ¡Lo hemos logrado! Vamos a meternos a ver ¿Qué rayos? Ya vimos que la vez pasada Hemos perdido muchas oportunidades Por... ¡Ahí está! ¡Shy Guy! ¡Shy Guy! ¡Shy Guy! ¡Shy! ¿O no? ¿Cómo chingados? ¡Ey! ¡Los verdes están locos! ¡Oh! ¡Nomás! Eso le debió doler a Yoshi, muchachos No sé ustedes Pero yo pienso que sí Vamos a enfrentar un huevario ¡Hopera! ¡Yes, motherfucker! ¡Yup! ¡Oh! ¡No, Maya! ¡Ya es demasiado, Yoshi! ¡Ya párale, wey! ¡Te vas a morir! ¡Te va a entrar algo raro! ¡Oh! ¡Ah, mira! ¡Bate ese, wey! ¿A poco tienen...? ¡Pérate, espérate! ¡Ah! ¡Shit, shit, shit! Bueno, lo saqué de ahí Ese cabrón ¡Ven aquí! ¡Ah, fa! ¡Oh! Eso, eso Ya salió el carnal Ya salió Perfecto, muchachos Vamos bien con esta Una, dos Y... ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Rayos! Esto de los huevotes Está genial Los huevotes, muchachos Vean nada más Todo eso, carnal ¡Ey! ¡Petete, métete, métete, métete! ¡Vámonos! Ahora, ¿dónde estamos? Ya cambió la musiquita ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se está derrumbando todo, muchachos! ¡Como mis sueños e ilusiones! ¡Se está derrumbando todo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pete, pete, 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 pete! ¡Hijo de su madre! ¡Ey! Ya no llegué hasta arriba Y dos de esas pinches moneditas Eran rojitas, muchachos Así que ya perdimos el... El estilo, ¿no? ¿Ese es el conservo? ¡Ah, pende! ¿Por quererme pasar de lanza Con la floresota? Me vi mal, muchachos Me vi mal, la verdad Perdónenme Pero es que deben de comprender Que me estoy cargando Unos huevotes, muchachos Y eso me hace hacer cosas Que normalmente no hago Ahí está ¡Vámonos! Aguado Aguado No le estoy dando chance De abrir esa cosa ¡Vámonos! Rojibirips Aquí hay muchas cosas Les digo que este juego Está para rejugarse Una y mil veces ¡Ve, ve, ve! Yo vi algo de este lado ¡Yuu! Oye, tú, cabrón Ven aquí Ese güey Ya lo vi desde hace rato Ahí que anda ¡Uy! ¡Ah, ya estabas ahí, cabrón! ¡Ah, shit! Bueno Bueno, no sé Qué tipo de power-up O qué cosa nos dé ese güey Pero seguramente Al rato Lo vamos a topar ¡Upa! Perfecto, perfecto Nos hace falta Porque el chamaco Es como la pensión Del morro, ¿no? Porque si no Se larga el cabrón Ven aquí Mira nada más ¿Cuándo habían visto A una persona Con tres huevotes, eh? Nunca Aguado Aguado A ver si le doy Con un huevote ¡Una, mijo de...! ¡No! Más pesan un chingo Están geniales Están queriendo Una pinche bomba Valiendo Madre Están hermosos No sé cómo No sé cómo No había podido Vivir Con estas madres Aguado ¡No! ¡No gastes el huevote! ¡No! Aguado, aguado Aguado, aguado ¡As! ¡Mijos de suma! ¡Están locos! ¡Están locos ustedes! ¡Estoy esquivando las balas! ¡Hijo de tu madre! ¡Venga, perfecto! Aguas, aguas ¡Ni modo! ¡Ah, no! Si esto fue un huevito normal ¡No! ¡Sí fue huevote, mijo! ¡Ni modo, ni modo, ni modo! Así es esto Espérate, espérate De este lado ¡Opa! ¡Yes, yes, yes! ¡Ah, cabrón! Estamos encerraditos ¿De qué te sirvió, mijo? ¡De qué te sirvió! Ven aquí Ven aquí Necesitamos más huevitas ¡Ay, cabrón! ¡Ay, mejor me largo, me largo, me largo! ¡Déjame subir! ¡Eso! ¡Mirad, ese cabrón! ¡Nos ayudó bien bonito! ¡No, no! ¡Vete, vete! ¡Vete, Mario! ¡Mario! ¡Vete! ¡Madre! ¡Ah! ¡Shit! ¡Malditos! ¡Ya lárguense, cabrones! ¡Déjenme agarrar a este pedo! ¡Hop! ¡Eso! Ahí está, perfecto ¡Oh, qué lachistosa! Les digo que a ustedes les encanta ¡No! ¡Ven, Mario, Mario! ¡Mario! ¡Mario, Mario, Mariocillo! Ahí está ¡Perfecto! ¿Y ahora para dónde, chingados? ¡Ah, ya ves! Y a Ciber Mario hace ratito solo, el cabrón ¡Vámonos! ¡Chequity point! Ahora cuéntame que tengo ¡Nuevo vehículo! Hace rato no les dije Pero había nuevo vehículo Era un chucutren, muchachos Ahorita no sé qué rayos A ver Ok ¡Uh, que si soy buen conductor! No, pero ya veremos Ya tenemos que probarlo a fuerza, ¿no? ¡Vámonos! ¡Biche! ¿Cómo se llama este? Un... Un car Yoshi ¡Ay, güey! Pensé que tenía alguna habilidad ¡Yuuh! Pero esta es su habilidad, muchachos ¡Mira nada más! ¡Qué bonito! ¡Pate, pate! Ok Ok ¿Y cómo salto? ¿Qué pedo? ¡Oh! Más carrito Yoshi Un Yoshi car ¡Uh! ¡Mira nada más! Como Rocket League, muchachos No se pierdan Rocket League Casi todos los viernes Aquí en Turbo Foster ¡No! ¡Hijo de su madre! ¡Pate! ¡Pate! Pero es que no sé cómo saltar Bueno, ya... Ya llegué, ¿no? Creo que sí Ah, había una bidurria ¡Qué percos! Espérate, espérate Sí le doy, sí le doy ¿Cómo un chingano? ¡Opa! No No, pitino, pitino No, es imposible, muchachos ¡Me largo! ¡Vámonos! De una vez al castillo Esta fue una experiencia Casi religiosa, muchachos Un buen nivel Conocimos a los huevotes Pero, pero Les tengo que decir Que ninguno de los dos vehículos Que he topado Hasta ahora me han gustado Tanto como el tanque topo, eh Se los tengo que decir Por ahora ¡No, ma, qué asco de nivel! 55 puntos No me lo enseñen No me lo enseñen Que parece Como está escrito en un pizarrón Hasta parecen mis calificaciones A ver Vamos a voltear una Verteba Vamos a ver Vamos a... Random, random ¡Tú! ¡Chinga tú! ¿Por qué? ¿Dónde estaban los demás? ¡Perro! Yo iba a escoger El donde dice full Bueno, ni modo, muchachos Ni modo ¡Ya llegamos! ¿A esto que es el... ¿Qué? ¿2? ¿8? Vamos al mundo 2 Este, nivel 8 Sí, ya es cierto Ok El fantasma del castillo ¿Otro fantasma? ¡Rayos, muchachos! ¡Rayos! Ya no le había prestado atención A los colores de los Yoshis, muchachos Son muy bonitos Se los he dicho muchas veces Aguado, aguado No te metas a la lava, por favor Muchas gracias Te lo agradezco Muchayoshi, loco Pate, pate ¡Hop! ¡Yes! ¡Madabaka! ¡Yes, madabaka! ¡Yes, madabaka! ¡Me voy a caer! Ahí está, madabaka ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, güey! Estoy sufriendo Ahí está, muchachos Es que de repente Ves que lo hace muy chido ¡Ey! ¿Vieron esa? ¡Ay! ¡Gracias, madre! ¿Vieron esa? ¡Habilidad, muchachos! En la vida En la vida van a volver a ver algo igual, muchachos Igual de malo, digo Pero ahí está Vámonos Este castillo se ve como con más estilacho, ¿no? Como que sí le metieron ahí este Presupuesto a las cosas Imagínense cuánto Ah, a ver Ah, voy a pasar por ahí Voy a pasar por ahí Me entró la desesperación Pero Bien, dicen, muchachos Que todo pasa por algo Todo pasa por algo Y vean Ando aventando fuego A diestra y siniestra Porque me puedo comer ¡Ay! Por andar de golosos, muchachos Por andar de golosos Les iba a explicar Que ya tengo fuego Gracias a que me comía La madriola esa Que me estaba persiguiendo La cual me hizo morir Hace rato Ya Yo, mira A viento Fue guirri, muchachos Fue guirri Demonios Les digo que toda habilidad Que vamos ganando Se pone interesante Aquí La onda se va a caer Se va a caer Me voy a matar Ahí estamos ¡Chequiri! ¡Chequiri Mind! Lo hemos logrado, muchachos Ya desde aquí Podemos morir a casa Por lo que ustedes quieran Puede pasar Pero ahí estamos Mientras Vertebra Si nos caemos por aquí Unos ¡Oh, oh! La hice chueca La hice chueca No hay problema, muchachos La hice chueca Vamos Mira cómo dimos un 360 Ahí, muchachos Vamos para abajo Vete, vete Vete Ay, cabrón Oh, oh Creo que no era por ahí Pero ya estábamos De este lado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¡Viento! Check it and point Digo, no es cierto Bonus stage Ah, mira Ahí viene, muchachos Ahí viene el chuca, chuca Train De Yoshi Vámonos Eso está complicado, muchachos Está complicado Por ahí vamos Mirad Es que están esas cochinadas Ah, perros Perros Ahí es por allá Es por allá Es por allá Revirando Revirando Vámonos Ya voy en reversa, muchachos Voy de reversa Ya lo logramos Ahí estamos Perfecto Eso es lo que les había contado antes, muchachos Que era una ondita de trenes ¿Puedo llevar otros? No, ya no puedo ¡Malditos! Bueno Resultó Pensé que ya estábamos avanzando ahí en el tiempo Pero no ¡Ay, idiota! ¡Idiota! que rayos muchachos vieron esa habilidad no es mi intención presumirles pero rayos ustedes vieron como con el cuchillo entre los dientes Llegué hasta el final, demonios Otro laberinto Bueno, bueno, ah, caray Ah, caray, como que ahí salgo, a ver, espérate Déjame, ay, caray, muchas salidas Ah, no, bueno Hay dos nada más, izquierda o derecha Dijimos que izquierda forever, muchachos Es que es lo que vamos a hacer, como, demonios No, a ver Espero que haya sido el lugar Correcto, espérate, espérate Que estás, espérate Hijos terroristas, locos No viene, ay Perdón, ay, sus carnales Pero, ni modo, ni modo, así es esto, así es esto Si se ponen malos Ay, 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 necesito Huevitos, muchachos, necesito huevitos Por eso me estoy arriesgando a morir ¡Ah! ¡Cosa asquerosa! Me has pillado, me has pillado Porquería Pero solamente por esa vez Nunca más volveré a confiar en Tikam Venga, vengan, aquí, aquí, echen la bombirri Échenla hasta acá Hasta acá, chingada ¿Por qué no pueden? Primero muy ayudantes Y ahora resulta A ver, vengan, más para acá Más para acá Más para acá Hasta acá, muchachos Sí llega, sí llega Perfecto, perfecto Dirijillo, muchachos Vámonos, vámonos Aguaduy A ver A ver, espérate, espérate Ahí no hay nada que rescatar, creo Mientras Eso, eso, la manutención Muchachos La manutención ¡Hoppa! 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 ¡Ah, shit! Ya sé que tengo que hacer ¡Oh! Creo que ya la calabaza Vamos a ver si se reinicia ¡Ay, güey! Si se reinicia, muchachos Eso Vamos a este lado ¡Muchachos! Traigan la bomba hasta acá Échela ¡Ah, más para acá! ¡Demonios! Mira, aquí, aquí ¿Dónde estoy yo? Eso Vértebra ¿Y ahora? ¿Puedo empujar? ¡Ah, sí la puedo empujar! Y yo aventándole de huevazos, muchachos Espérate, espérate, espérate Ahí está, ahí está No seas cabrón A este A este Al muchachito este de ahí Eso No seas cabrón ¡Ay, ya ya entendí! ¡Ahora entiendo! ¡Ahora comprende! ¡Ahora comprende! ¡Ay, güey! ¡Ay, hijos de smith! ¡Biches locos! ¿De dónde sacan tanta pinche bomba? ¿Se va a usar a tener negocios Bien chonchos, muchachos? Porque les digo que De repente ¡Ay, güey! ¿Y ahora para dónde? ¡No recuerdo dónde estaba! ¡Ah, ya, ya recuerdo! Ya sé Supongo que ahora tengo que regresar Al otro lado, ¿no? Aguado, aguado, aguado Ya no volvemos a caer en tus mentiras ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ah, ven acá! Necesito huevitos Eso Necesito unos tres Unos tres al menos Eso Andan como con la mira chueca, ¿no? Porque disparan hacia donde yo no estoy Un poquito adelante nada más Pero bueno No nos quejamos Así el chiste es que ellos Hagan su trabajo No importa si lo hacen así O asado Que lo hagan, ¿no? Básicamente Vámonos Necesitamos huevitos Necesitamos huevitos ¡Ay, güey! Este te aventé Tontamente Necesitamos muchos huevitos Para enfrentar al nuevo jefe No sé quién sea Dice que un fantasma Supongo que debe ser alguien Powers, ¿no? ¡Ay, güey! Y ahora, a ver Instruyeme, por favor Ok Yo puedes detenerlo Ok ¡Oh, oh, 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 oh! A ver ¿Qué es esto? Ok No, no entendí, muchachos Estoy bien, güey Ok ¿Otro? A ver, te va ¿Otro? Eso Uy, uy, güey ¡Ay, bendito, bendito! Lleva más huevitos Porque estas madres Van a volver a salir Y será mejor Ir bien armados ¿No? Porque si no Imagínense Nos quedamos sin huevos Y cómo enfrentamos al jefe ¡Bien, todos! Era lo que necesitábamos, muchachos Vámonos Qué bueno que fuimos Por la izquierda primero Les dije que Izquierda forever, muchachos Buta otra vez izquierda ¡Eso! Les digo, les digo Demonios Elijan bien, muchachos Los programadores Normalmente son derechos Todos, muchachos Así es que Aprovechen ese bug Venga, vamos a esta A esta puertita Lo más seguro Es que tenga ahí Un retillo, ¿no? Vertebra ¡Oh! ¡En el aire! ¡Soy poeta en el aire! ¡Las compongo! ¡Cómo no! Vámonos Voy a tratar de agarrarla Con puro saltito ¡Eso! Porque si no me gasto Un huebirri de Yoshi Y a Yoshi Le cuesta mucho trabajo Sacarlos Ya vieron Cómo ha de haber quedado El pobre Yoshi Con ese huevote Pero mientras Vamos a lo bueno De una vez Estamos Algo decía del L y R Pero les dije No pongo atención Yo asumí Que era como que ¡Oh! Eso Como que este carnalito Podías O sea A la hora de ¡Oye! ¡Opa! ¡Opa! ¡Y! ¡Opa! Vamos con eso Si llego Con eso llego ¡Ah! Pues podía llegar ¡Qué tonto! ¡Qué tonto fui! Ahora Ahora no toques Esos picos Te van a madrear Puedes destruirlos Aventándole huevos Ok Perfecto Y dijillo ¡Qué bueno que me avisas! ¡Qué bueno que me avisas! ¡Perros! ¡Ay güey! Pero si necesitas Bastantes huevos ¿Eh? Vamos a hacer Unos pinches combos Aquí Creo que con eso ¿No? Yo opino Que con eso Tenemos Vámonos No pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Muchachos No pa' arriba Ahí está Y agarramos La ruta Correcta Muchachos Ahí Vete Vete No seas cabrón ¡Uy Dios! Por poquito Ya estamos ¿No? Ya debemos de estar Cerca del jefazo ¿No? ¿Qué? 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 Ah la madre Ah ya Ya me habían espantado Estos cabrones Yo dije Entonces ¿Para dónde era? No maestro ¡Oye! ¡Eh! ¡Me asaltó este cabrón! ¡Ay! Hijo de su madre Qué pinche inseguro Está este lugar ¿Eh? No ma' Uno aquí tranquilo Pasándola bien Y de repente Te roban al chamaco Pues no Eso no se vale Aquí hay unos cabróns Ahí ¡No! 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 ¡No seas cabrón! ¡No seas cabrón! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí hijo de tu madre! ¡Ah! ¡La madre muchachos! Aquí ya ¡No! ¡No seas! ¡Ah! ¡Me anticipaste chingón! La verdad Te tengo que Que reconocer eso No seas huevón No seas huevón ¡Ay wey! ¡Ya me largo! ¡Me largo de aquí! ¡Me largo muchachos! ¡Me largo! Este lugar está muy ¡Dangerous! Y ahora Ok Ya vimos que no es para allá Es para arriba Es para arriba ¡Hop! ¡Nop! ¿Para dónde es? Vértebra Y yo según Dije voy a pasar Este rápido A ver ¡Ah! ¡Wey! ¡Use! No, no, no Quédese dónde está Perro Quédese dónde está Quédese dónde está Si no Disparo ¡Ay wey! La llave La llave La llave La llave La llave ¡Ay! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Cabrón! A ver ¿Qué chingas? A ver Espérate Es que estos huevos Te asaltan bien feo ¡Ah madre! Parece que estás entrando Como a Inserte aquí Colonia peligrosa ¡Hijo de su madre! Ahí está ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Empuja esta madre! ¡Empuja esta madre! No sé qué fue eso Pero bueno Y ahora ¡Maldita se es! Todo esto es un ¡Pinche laberinto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me largo, me largo, me largo! ¡Me largo, me largo, me largo! ¡Me largo, me largo, me largo! ¡Qué hijo de...! ¡No! Este sí va a estar perro Ah no Sí está Ahí está Aún Hay que Tengo que ir a buscar muchachos A ver qué rayos Aquí está ¡Ah! Y ya andaba chillando Ya está Ya por favor Llévenme con un jefe Demones Llevo como cuatro horas aquí Por favor Se los pido Se los doy Piches pidiendo de favorcito ¿Sí? Por favor Muchas gracias Ya tengo que adivinar Cuál chingados es Bueno Bueno Al menos trae algo bueno Verte va Pero si ahí está lo del jefazo ¿Pas pa qué chingados? No entiendo No comprende Bueno Supongo que vamos con el jefe ya Quitémonos de cosas ¿Quién es? ¿Y ahora qué haces? No manches que es un shy guy ¿O una plantota gigante? Oye cariño Yoshi Ese bebé Es la causa del desastre De los Koopas ¿Eh? Así que dámelo Antes de que accidentalmente Te hieras Eso fue como una amenaza ¿Verdad? Eso estuvo feo No es cierto Es la plantita ¿Plantita? ¿Te vas a poner Cabrón o qué? Oh Fantasma Plantuki ¿Y ahora? Ah 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 Ok Ok Bueno Ya vi que te enoja ese pedo Cuidado Perfecto ¿Y ahora cómo chingados? Ya vi que me empuja Pero puedo atravesarlo yo A ver Ah No No puedo No puedo Ah Ya vi Ya vi ¿Qué tengo que hacer? No Mario Mario Ahí está Vamos Empujado Empujado Ah Empujado No No están de puercos Venga Venga Órale perros Órale perros Ah No puedo comerme esas No 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 Vamos a empujar Parejo Parejo A ver quién aguanta más Yo tengo entrenamiento Chavo Yo tengo entrenamiento Ah Me dio Me dio Venga Regresó rápido Ya se la sabe Mariesillo Entrenamiento Perro Ya estás preocupadín Estás preocupadín Te estoy viendo Ya se fue uno De tus achichincles Al hijo de su madre A ti también Al también a ti Eso Ah Ya me le queda uno muchachos Ya me le queda uno Estás cuestión de fuerza Vámonos Ya quedó uno Ahora ¿Quién te mueve muchacho? ¿Quién te mueve? Iji Iji Adiós Nicanor Adiós Lo hemos conseguido muchachos Qué bonito Qué experiencia tan Qué chido juego muchachos Este El La forma de derrotar a cada jefe Es diferente Qué chido Me late Me late Me agrada Llévate la llavesota Mario Y larguémonos De aquí Así también muchachos Llegamos al final De este capítulo Muy entretenido Estuvo buenísimo Este mundo Estuvo genial La verdad Pero complicado También Así que muchachos Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo los veré mañana Con otro videíto Y en unos días Continuamos la aventura Desde Yoshilandia Para continuar Para el mundo Trenzas Porque nos está dando Un reto hermoso Muchachos Así que vamos a darle A darle a tomos Nos vemos Cuídense mucho Muchas gracias Por ver Y apoyar Este canalito Yo me voy Bye Explosiones Yoshi No se anda con jaladas Eso es